La Tempestad Mi arca se llevó a naufragar a la deriva Y girando en el ojo del huracán Rápido se pierde y desaparece Perdí el control Y mi mano se soltó Quedé a merced de la corriente Y al final cuando creo ver el sol Rápido se pierde y desaparece 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 Y al final del diluvio universal Nada quedó Y mi arca Desaparece 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 Gracias por ver el video